Como no me voy a ver anormal si ni puta idea tienes de lo que es un rastamán Pero con la paciencia del que descansa, canto pa' tratar de cambiar esto que no avanza Y es que los días pasan demasiado rápido y yo no me doy ni cuenta Trato de tomar decisiones antes de que me arrepienta Que anda con ganja me cuenta y en el monte santo se sienta Y es que ahora ponen freno a todo el que lo intenta Y eso me revienta, que se apaguen las luces de la ciudad Quiero contemplar el cielo, quiero mirar algo natural Y es que todos esos edificios van tan altos que no dejan respirar Eternamente agradecido por haberme encontrado una nota musical en el camino Eternamente agradecido por aquel que me tiene protegido Que se apaguen las luces de la ciudad, quiero contemplar el cielo por entero Y eso que no quiero si mis ojos son sinceros al mirar Pero luego me doy cuenta que no puedo Que se apaguen las luces de la ciudad, quiero ver si de aquí veo lo que busco en el cielo Algún consuelo, que caiga al suelo, pero es partirlo solo yo no puedo Así es que ayúdame hermano y escúchame bien Porque nunca es tarde para arrepentirse ante aquel Que te quiere con el y que más quieres que te ofrezca Y ya rasta para y quiere darte vida eterna Caminando, ando en papilones, esquivando Cuidándome de lo que llaman contrabando Y meditando siempre me sigo elevando Y es que al monte santo me estoy acercando No me preguntes si todo es para tanto ¿Quieres saberlo? Pues escucha lo que canto Y es que tú no tienes ningún pelo de tonto Así es que cámbiate de bando Y para no mirar tanta tontería Cada día uso pisante ojos de etiopía Tranquila vida mía El rojo del ojo significa que vamos por la correcta vía Con calma vida mía Que en el otro lado nos espera el dueño de toda sabiduría Eternamente agradecido Por haberme encontrado una nota musical en el camino Eternamente agradecido Por aquel que me tiene protegido Que se apaguen las luces de la ciudad Quiero contemplar el cielo por entero Que es lo que no quiero si mis ojos son sinceros al mirar Pero luego me doy cuenta que no puedo Que se apaguen las luces de la ciudad Quiero ver si de aquí veo lo que busco en el cielo Algún consuelo que caiga al suelo Que se apaguen las luces de la ciudad 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 Gracias por ver el video